Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Gracias por compartir otra entrevista aquí en Venerables. Nos encontramos en San Salvador y Pradera en Mi Café Cafetería, que queremos agradecer por el espacio. Recuerden visitar, estamos frente a la Flaxo y toda la información sobre la cafetería van a encontrar en sus pantallas. Bueno, hoy estamos con un periodista, analista político y director de uno de los programas con buena audiencia los domingos en la mañana. Políticamente correcto. Además, también trabajó en el comercio, trabaja en revista Vistazo y según cuentan, fue el primer periodista en saludar a Lucio como presidente, según contaba en otro entrevista. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, qué gusto. Muchas gracias por la invitación y estoy de las órdenes para conversar. Bueno, no sé cómo saludarte. Te saludo como analista político, como periodista, como presentador. ¿Cómo te defines tú? Yo soy Carlos, simplemente soy Carlos. Carlos. Soy un periodista. Bueno, si tú me quieres decir cómo me siento yo, yo me siento un periodista. Esa es la esencia que yo tengo. Y tengo entendido que estudiaste política en la Flaxo, ¿no? Sí, aquí, en la Flaxo. Estudié entre el año 2005 y el año 2007, 2009. A ver, 5 y 6, la primera temporada. Cuando yo me tuve que ir a Colombia, porque fui corresponsal del comercio en Bogotá, tuve que suspender los estudios de maestría de ciencia política en la Flaxo y volví en el año 2009. Y terminé la carrera del 9 al 11 y el 12 hice la tesis. Pero una de las cosas que si quieres podemos conversar más adelante es el cambio mental que yo sentí en la Flaxo cuando me fui a Colombia, en el sentido de que esta universidad no estaba tan impregnada esta onda correísta alrededor de la Flaxo. Y no porque la Flaxo fuera correísta, sino porque fue un boom de las ciencias sociales y era un boom del gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, como que toda esta burocracia que se estaba gestando alrededor del correísmo empezó como a especializarse y empezaron a tomar, a inscribirse en estas carreras de ciencias sociales. Entonces, hubo un boom muy grande de carreras sociales y cuando yo llegué y cuando yo volví en el año 2009 sentía que todos los alumnos eran excesivamente correístas y era un ambiente sumamente denso porque las universidades, al igual que los periódicos o los medios de comunicación, deben ser espacios críticos. Entonces, si algún rato quieren hablamos de eso, pero yo sentía esa dificultad. Con establecer líneas de debate político, no solo en la profesión y en la actividad que yo ejercí en ese momento que era ser periodista, sino también en la faceta universitaria. Pero era porque aceptabas una crítica al correísmo en esa época y todos te caían. Sí, lo que pasa es que era un momento que estaba, como te digo, muy en auge el correísmo. Era el político más importante de este país. Había mucho dinero en el Estado y sobre todo había una política pública que estaba naciendo. Imagínate, yo vine acá, retomé los estudios como en septiembre del 2009. Es decir, había ganado en abril Correa su primera reelección. Se había ya aprobado la constitución de Montecristi y era la primera vez que un presidente ganaba en primera vuelta. Entonces, el país era un fenómeno impresionante alrededor del correísmo. Y por lo tanto, yo sentía que era como muy complicado ser, pensar distinto a mucha gente que estaba en las aulas como profesores, sobre todo, perdón, como estudiantes, sobre todo como estudiantes. ¿Y dónde estudiaste la universidad? En la Central. ¿En la Central? ¿Eres de la Central? Soy de la Central. ¿Y qué tal la época centralina? Bueno, yo siempre a la Universidad Central le voy a agradecer la capacidad de pensamiento crítico con el que puede informar a un periodista. Creo que ese es el gran plus o la ventaja comparativa que tiene la Universidad Central, o que tenía en ese momento en relación a otras carreras. Yo te digo, tenía en ese momento porque yo entré a estudiar en la Universidad Central en el año 95. Y en ese momento había, me parece que, tres universidades. La Central, que era la de periodismo, la de licenciatura en periodismo. Estaba la Católica, que era una carrera básicamente de literatura y comunicación, en la que yo no sentía que me iba a formar como periodista. Y la San Francisco, que era una universidad que estaba empezando, pero en ese momento era una universidad de ricos. O sea, no es como ahora, que con becas o con medidas financieras, por el hecho de que existe el dólar, tú puedes aquí como adaptarte y estudiar en una universidad. Hace, en el año 95, hace más de 25 años, 27 años, no sé, eso era muy difícil. Entonces teníamos que ir a la universidad que en ese momento nos daba la carrera, que era la central. ¿Qué tal este fin de semana? Estuvimos encerrados nuevamente. Rico. ¿Cómo la pasaste? En casa, bien. No soy mucho de salir, en realidad. Disfruto mucho estar en casa. No es algo que me genera mucho estrés. Más allá de las consabidas reflexiones económicas, políticas, que te genera una situación como esa, es decir, bueno, la economía otra vez se va a dañar, etcétera, etcétera. O cuán grave es el sistema de salud en el país, que tenemos que volver a esto. Pero de ahí, del hecho de estar en casa leyendo, viendo películas, haciendo un poco de jardín, de jardinería, no es para mí un problema. ¿Son un hombre de casa? Sí, en cierta manera me gusta estar en casa. ¿Tuviste experiencias cercanas al COVID en tu familia? Bueno, ahora mismo le tengo a mi hermano, a mis dos sobrinos y a mi cuñada en cuarentena en su casa, porque mi cuñada dio COVID positivo hace ya dos semanas. Ella ha tenido que aislarse en su cuarto y mi hermano ha pasado haciendo teletrabajo y el cuidado de mis sobrinos en su casa. De momento entiendo que no tiene COVID, espero que así sea, pero todos los días esperando que eso ya se descarte, ¿no? Porque tú sabes, es un día a la vez, un día en que de pronto amaneces sin olfato o que te dio fiebre o lo que sea. Pero eso es un poco lo más cercano. Y la semana pasada me hice una prueba de COVID porque sí me preocupé. Me tomé una copa de vino el lunes, porque era el cumpleaños de mi esposa, en el almuerzo y me cayó pésimo la copa de vino. Me descompuso y en la noche me dio fiebre. Y me quedé preocupado porque no sabía qué era. Pero claro, había sido que parece que algún alimento estaba malo y al otro día me hice una prueba, una PCR, pero ventajosamente no salió nada. Hace rato comentabas del tema de las reflexiones que nos genera estar encerrados y este debate constante entre la salud y la economía. Hablemos un poco de esto. ¿Cuál es tu análisis sobre las posturas que tienen, por ejemplo, las cámaras de comercio cuando dicen que es insostenible mantener un encierro por el hecho de que fomenta el desempleo? Tenemos un subempleo súper alto. Y bueno, tienes el otro lado, ¿no? Tienes los médicos y toda esta nueva ola que le están llamando. En esos encierros que tú me comentaste, este fin de semana, ¿qué pensaste sobre ese tema? Yo creo que en un país como el Ecuador es muy jodido establecer una cuarentena total. Porque tenemos un país con la mitad de la población en la informalidad que vive del día a día. Tenemos un país que no tiene las condiciones para garantizarte a ti como familia un ahorro mínimo que te permita hibernar como lo han hecho en otras naciones. Y tenemos una economía que está muy decaída y que necesita reactivarse. Me parece que no podemos... No creo que resulte ya a estas alturas desconectar el botón o el enchufe de la economía para garantizar el cuidado de toda la gente 24-7 como fue hace un año que estuvimos... Ya ni me acuerdo cuántos meses eran. Tres, creo que sí. Tres meses estuvimos encerrados todos. Imagínate lo grave que fue eso. Pero claro, ahí se abre un debate un poco entre social y económico, pero yo siento e insisto que tú no puedes descuidar la parte económica por más crisis de salud que haya. Porque además hay otro problema adicional, que hay mucha indisciplina ciudadana en todo nivel. En estratos altos, en estratos medios y en estratos bajos. Entonces, ¿qué sacamos destruyendo todo el grueso de la economía si igual en las noches o en las reuniones familiares estamos irrespetando estos protocolos que deberían ser rígidos? Entonces, creo que nos falta a todos como país sincerarnos un poquito. Yo siento que eso es muy grave. Hay una grave indisciplina ciudadana. ¿Pero cómo llevas este mensaje a los que están en primera línea? A los médicos, que son básicamente quienes solicitan, el colegio de médicos que solicitan que por favor le apliquen ese tema de las cuarentenas, porque las UCI se están colapsadas. Conversaba con la intendenta, la intendenta también decía que es preferible que la salud avance, la intendenta de Pichin, ya que es preferible que la salud avance. El tema de la economía. O sea, es que hay este dilema súper fuerte. Pero tenemos claridad de qué es lo que origina el dilema. ¿Origina el dilema ir a trabajar a las oficinas? ¿O genera el dilema el desorden social en el que vive el país por su informalidad característica? Es que ese es el problema. O sea, yo siento que la gente no va a obedecer. Es una medida inaplicable. A menos que tengas una suerte de controles estrictos que te obliguen a quedarte en casa, pero hay mucha gente que está supeditada a salir a las calles de lunes a viernes a trabajar. Sí, creo que se han tomado decisiones un poco absurdas en materia del tránsito, por ejemplo, del transporte público. Quizás no sea lo más adecuado cerrar tanto la circulación vehicular de los vehículos privados para desalentar un poco el uso del transporte público. Hay muchas cosas, pero yo insisto en que hay una gran dosis de indisciplina en general. Mal o bien, yo siento que las empresas grandes, las empresas institucionalizadas tienen protocolos que te permiten a ti poder trabajar con cuidado, pero no sé, me parece que el gobierno quizás no esté dando todas las lecturas adecuadas como para establecer que esta suerte de cuarentenas vayan o no vayan a funcionar. Porque se vuelve un círculo vicioso. Es decir, no sé si las cuarentenas como tal son la garantía de que haya más contagios. Y hablando de todas las lecturas que ha hecho el gobierno, ¿cuál es tu lectura en relación a la atención del COVID de todo lo que ha hecho el COE nacional, lo que ha hecho Lenín Moreno, lo que han hecho sus ministros, bueno, su fila de ministros? Bueno, ahí hay un desastre completo. El gobierno de Moreno tuvo la oportunidad de haber salido como un gran gobierno si podía haber aplicado un correcto plan de vacunación. Tal vez el manejo de la cuarentena inicial de las primeras semanas de la crisis son hasta cierta manera comprensibles, quizás no justificables, pero sí comprensibles, en el sentido de que a todos nos explotó un virus que no conocíamos. Entonces yo me preguntaba, justo el día conversaba con mi esposa y le decía, a lo mejor fue un error habernos encerrado en marzo del año pasado, tres meses a Quito, cuando recién la ola explotó en junio. Paramos innecesariamente en marzo, abril, cuando quizás la ciudad que necesitaba parar en ese momento era Guayaquil y Quito trabajar para poder darle al país un alivio económico y luego cuando Quito empezó la crisis, ya el país, la economía estaba agotada. Ya económicamente habíamos perdido empleos, había habido violencia intrafamiliar, la gente se hartó de la cuarentena, etcétera, etcétera. Entonces cuando realmente la necesitábamos, ya era un elemento desgastado. Claro, mucha gente dice, lo que pasa es que no conocíamos del virus o lo que muchas veces ha dicho el alcalde de Quito, evitamos que se propague la ola con más intensidad si es que no nos encerrábamos a tiempo. Es decir, nadie creo que tiene la respuesta exacta. Pero independientemente del horror que fue vivir lo de Guayaquil, haber visto que los muertos estaban en las calles y que el gobierno se le quedó corto el tema, creo que a partir de ese momento, los trabajos y los esfuerzos que se hicieron por aprender a manejar la enfermedad creo que en el gobierno mejoraron. Hasta que llegó el bendito plan de vacunación que terminó siendo una maldición para el gobierno porque en lugar de ser el símbolo de la recuperación y de la alegría en medio de la pandemia, terminó siendo una cueva de corruptos, de vacunados VIP, de opacidad, de inestabilidad política, de campaña sucia, cloaca en general. Y lo único que te generó es un gran desgaste y un gran desprecio por el servicio público cuando en este momento debíamos haberlo valorado como lo más importante dentro de un Estado. Sales de la prensa escrita para hacer televisión, ¿verdad? ¿Cómo nace la idea de realizar el programa Políticamente Correcto? Mira, yo estaba trabajando en el comercio desde el año 99 e hice una carrera bastante sostenida en el comercio. Fui pasante, fui redactor de política, cubrí muchos eventos políticos, cubrí indígenas, cubrí gobierno, cubrí legislatura, cubrí procesos electorales, cubrí diplomacia, cubrí desastres naturales. Entonces empecé como a consolidar mi carrera de reportero. Luego estuve en Colombia durante tres años, hice una corresponsabilidad que me sirvió muchísimo para entender una faceta nueva del periodismo. Quizás es una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida. Luego regresé al comercio y ya en una faceta más de editor, de director de una sección que era la sección política y luego terminé como macroeditor en el comercio. Entonces empecé a hacer mis primeras columnas de opinión durante uno o dos años en el comercio y se abrió la oportunidad por una invitación de don Javier Alvarado Roca y su hijo de que me sumara a Ecoavisa para en un primer momento acompañar algunos reportajes en el noticiero, hacer la columna de vistazo, es decir, llevar mi columna de opinión del comercio a vistazo y trabajar en un programa de opinión. Y finalmente me terminé como básicamente concentrando en el programa de opinión que es lo que tengo ahora. Que después se convirtió en políticamente correcto. Que nació como políticamente correcto. Nació. Ese fue el nombre que le pusimos desde antes, desde que empezábamos a hacer el proyecto piloto. Y en temas protocolares, ¿cómo fueron esos primeros programas? Bueno, yo siempre tengo una anécdota, más que una anécdota, tengo una vivencia periodística que me gusta compartir sobre todo con los más jóvenes. No es lo mismo ser periodista de prensa escrita que ser un periodista de televisión. A pesar de que nacemos de la misma matriz que es del periodismo o que tenemos que hacer el mismo ejercicio de reportería para lograr tener un tema, un programa, un escrito, lo que sea, es distinto hacer prensa que hacer televisión. Y es distinto porque mentalmente el periodista de prensa escrita piensa distinto al periodista de televisión, sobre todo al anco de televisión. El lenguaje es diferente. El lenguaje es diferente, pero es la agilidad mental con la que tú manejas el periodismo. Me explico mejor. Cuando tú tienes una entrevista para un diario, vas donde el entrevistado, llevas tu grabadora, haces la entrevista, le cuestionas, llevas datos, todo lo demás, tú llegas a tu trabajo, a tu computadora, te sientas, transcribes la entrevista, la editas, bueno, son tantos caracteres, las cierras, vas escogiendo las preguntas, haces un riquísimo proceso de edición en donde tú cuidas el lenguaje, ¿no es cierto? Tiene que ser un proceso impecable, no solo en el periodístico, sino en el lenguaje, en el manejo del idioma, porque el periodismo es educativo para la gente. Cuando tú estás en el periodismo, ¿y eso qué significa? Que tú escribes, no, no me gusta, regresas la idea, para titular, piensas cuatro veces, tomas un café, te sientas otra vez, piensas para adentro, recapacitas, cuando estás escribiendo una crónica, piensas para ti mismo y la escribes. Cuando estás en la televisión, piensas para afuera, eres otra persona, tienes que tener una agilidad mental, tienes que tener la capacidad de responderle al entrevistado en cuestión de segundos, agarrar el momento preciso en el que esa persona te está queriendo mentir, o te está dorando la píldora, y tú tener la capacidad y la habilidad para no dejarlo. Porque por último, en el periodismo escrito, tú puedes al final acordarte, ah, cierto, me faltó esa pregunta, y le puedes acumular. Y le envías un WhatsApp y ya está ya. Más que un WhatsApp, a lo mejor ya con el paso, terminas anotado, o sea, pero en el periodismo de televisión, piensas para afuera, tienes que tener más agilidad mental. Entonces, ese cambio, esa evolución, es completamente novedosa, y es algo que te cambia, que te cambia el chip. Entonces, eso es uno de los aprendizajes más importantes que he tenido yo en estos cinco años. Al principio sí, claro, porque primero tienes que dominar las cámaras, controlar un poco el pánico escénico, que es normal, el mismo, esta suerte como de temor al entrevistado, porque claro, estás tratando de llevar un programa bien, evitar que, o sea, que hay algo que se te escape de las manos. Confrontación. Una confrontación, que un poco que te complique. Yo creo que eso es normal al principio. Que el debate se te vaya de las manos. Sí, que por ejemplo, tú estés un poco tenso por lo que vayas a preguntar, porque te salga bien, que a lo mejor estés un poco nervioso, y que el entrevistado te vea que estás nervioso, y se aproveche de eso, para imponer sus cosas. Entonces, todo esto es un cúmulo, sobre todo, de muchas emociones, que tienes que ir aprendiendo a controlarlas, a medida que vas ganando experiencia. ¿Qué es lo políticamente correcto para ti? ¿En qué sentido? En el sentido de esta moral, de esta moral que tienen ciertos lugares, ciertos partidos, ciertas posiciones políticas, dentro de la sociedad. Creo que políticamente correcto es ser un buen ciudadano, antes que no. En general. Pagar tus impuestos. Me parece a mí que eso es fundamental. Cuando tú cumples con el Estado como ciudadano, en el rol que tienes que cumplir, en la capacidad que tú tienes de ganar un sueldo pequeño, o un sueldo grande, tú eres una persona honesta y correcta frente al Estado, creo que estás siendo políticamente correcto. Ese para mí es el tema esencial. Respetar las normas, no saltarte las filas, no palanquearte una vacunación, hacer las cosas que tienes que hacer como sociedad, sin moralismos, sin caer en superioridades de ningún tipo, sin creerte más que nadie, simplemente tratar de hacer las cosas bien. Es decir, tengo un semáforo en rojo, llevo el semáforo en rojo, me paso cuando el semáforo pasa verde, si estoy haciendo la cola, espero que me llegue mi turno. O sea, eso es ser políticamente correcto. O sea, ser buen ciudadano en general. Ser un buen ciudadano, ser un buen tipo. Ya. Y en el aspecto periodístico, creo que políticamente correcto significa tratar de partir o generar cualquier tipo de debate sobre la base de una evidencia periodística. Eso es lo que significa políticamente correcto, que hay una evidencia periodística que es la que sostiene un debate inclusive de derechos. Me llama la atención el hecho de ser un buen ciudadano. ¿Cómo tú interpretas, desde este punto de vista, la incidencia política? Estos grupos sociales, manifestaciones, todo ese tema que quizás se va dentro del mismo orden social, pero que existen en la sociedad. Por ejemplo, te preguntaría desde ese lado, ¿qué opinas tú sobre el paro de octubre? El paro de octubre, a ver, el paro de octubre para mí fue un espacio de legítimo descontento social. Era el espacio en el que había todo el derecho de quienes querían manifestarse a hacerlo en medio de un descontento por una medida económica que la adoptó el gobierno. Creo que nos guste o no nos guste era el derecho y quizás la obligación responsable del gobierno, del presidente Moreno, de tomar una medida económica como la que tomó. Yo no le cuestiono su visión de haber subido los combustibles en un decreto. Creo que eso le asiste a su derecho en función de un programa económico que él necesitaba impulsar. Luego de eso, vemos que hay una excesiva... A ver, luego en el marco de eso creo yo que hubo una pésima negociación de parte del gobierno. Creo que el gobierno no tuvo en ningún momento el olfato ni actuó con responsabilidad de haber mapeado el país y entender el riesgo que tenía una medida de esas si es que no estaba debidamente analizada para ser tomada. Es decir, el hecho de que tú tengas la necesidad de tomar una medida económica de esa magnitud te obligaba a ti como gobierno ser responsable y haber mirado todos los escenarios posibles para que esa medida no termine en lo que termina. Hubo una excesiva represión del Estado en cuanto a la contención de las protestas que es inaceptable bajo todo punto de vista y hubo asimismo una excesiva capacidad de bloqueo de los grupos indígenas que llevaron al país la destrucción de la democracia. Básicamente los indígenas. A eso se sumaron grupos terroristas, se sumaron sectores afines al correísmo que quisieron pescar aerobuelto y que quisieron desestabilizar. Sí, pero creo que hubo una dirigencia indígena profundamente irresponsable, cómoda e inconsecuente con el país. Mentirosa con el país. Y eso es imperdonable. Porque, por ejemplo, hablando también de lo políticamente correcto, quizá a veces lo legal no es lo justo con el tema de los combustibles, con el tema de gente que paga impuestos y a la final ¿a dónde van esos impuestos? Sí, siempre va a haber cosas. Yo te puedo decir, justamente hoy día revisaba una cifra, en los dos últimos años el país perdió 106 millones de dólares por contrabando de combustibles de diésel. Eso, eso, eso son 100 millones de dólares que podrían significar quizás un número mayor de vacunas o un número mayor de médicos o un número mayor de, no sé, de cosas que le beneficien a la ciudadanía. No es cuestión de decir es que hay que controlar las fronteras, simplemente el combustible que se escapa del Ecuador hacia las fronteras llega al contrabando porque es barato, ¿ya? Es barato, es irresponsablemente barato. ¿Y a dónde se va ese combustible? Se va a donde los mafiosos, a los grupos terroristas que procesan la droga en Colombia o a grupos empresariales y mafias empresariales que viven de ese combustible barato para hacer sus empresas. Me pregunto yo, hay derecho a que el país siga perdiendo tanto dinero por mantener una medida económica que está totalmente distorsionada, no porque los pobres o el sector productivo necesiten un combustible subsidiado. Yo creo que tienen que haber unos subsidios, pero no en nombre de esos combustibles subsidiados no vamos a trazar una política económica eficiente que garantice que ese subsidio llegue a los que realmente necesitan. ¿Te refieres a la focalización? La focalización es un tema, la compensación en otro tipo de aspectos. Lo que pasa es que hemos vivido alrededor de un mito y el mito se llama subcombustibles baratos. Entonces, una de las cosas más grandes que perdió el Ecuador en el paro de octubre es que como sociedad no supimos entenderle al país o ver cómo funcionaba este país sin el este sempiterno mito de los combustibles es que durante 40 años martirizó a la política ecuatoriana y a la sociedad ecuatoriana por décadas. Es decir, es como cuando tú dices, a ver, vivo con un dolor de muela todo el tiempo porque tengo la muela de juicio que me estorba y el rato en que vas a que te la saquen tú dices no quiero que me saquen porque me va a doler. No llegaste a sentir cómo es vivir sin esa muela, ¿me entiendes? Es la decisión que ningún gobierno se atreve a tomar y seguramente ya nadie más se volverá a atrever entonces yo digo había una gran contradicción en los sectores indígenas en ese momento porque incluso a jóvenes como ustedes del grupo de los días unidos yo les decía ¿cómo es posible que ustedes o sea me refiero como generación jóvenes como ustedes son muy ambientalistas ahora ¿cómo pueden ustedes salir a protestar de manera irracional? no me estoy oponiendo a la derecha de protesta a protestar por el mantenimiento del subsidio de un combustible cuando ustedes lo que están precisamente pidiendo desde hace años es que la gente deje el extractivismo y en este país el extractivismo creo yo que de alguna u otra manera se puede solucionar quitándole el incentivo que tiene la sociedad a tener un combustible o alto entonces creo que creo que todo eso que la gente caliente de los tanques las piscinas con gas subsidiado es un sinsentido que la gente tenga la posibilidad de comprarse tres, cuatro carros en una familia porque sabe que la gasolina extra es barata me parece a mí que es una distorsión entonces todo eso debería de alguna forma cuidarse ¿cómo empezó el paro de octubre? el paro de octubre empezó con la protesta de los transportistas a mí me indignó me indignó que los transportistas hayan tenido una capacidad tan fuerte de bloqueo del país y de organización en el país porque se trataba de una medida que afectaba sus bolsillos cuando meses atrás nosotros mi programa y muchos periodistas le reclamamos a los transportistas que sean responsables y que le respondan al país por los problemas y el desangre en las vías porque se matan en las vías con su forma irresponsable de manejar y frente a eso ellos no decían nada nunca tuvieron el interés de tener una política pública desde ellos que digan nosotros nos vamos a autocontrolar para evitar que este país siga siendo el segundo país que tiene más accidentes de tránsito nada pero el rato que se trata de una medida económica entonces ahí sí son campeones y número uno para organizarse entonces creo que hubo una gran dosis de doble moral en este país en el mes de octubre que nos llevó al borde de la ruptura del tejido social y estas protestas de octubre también dieron resultados los vamos a hablar después porque políticamente también influyeron en las elecciones parcialmente pero influyeron de todas maneras pero antes de entrar en ese tema quería preguntarte con el tema electoral el tema de la sociedad ecuatoriana ¿tú crees que en este momento la sociedad ecuatoriana se rige por estos parámetros de izquierda derecha centro para elegir un presidente en gran medida en gran medida no sé si de manera global pero creo que el estado mejor dicho creo que el electorado ecuatoriano ha dado un voto de confianza a un modelo económico aperturista y de apoyo al sector privado como entre rector de la economía liberal llámale liberal si tú quieres pero creo no sé si liberal sea la palabra que englobe todo ese cambio que pidió la gente pero creo que la gente entendió que es el sector privado el que te tiene que dar las condiciones de crecimiento económico y de generación de empleo que el estado siga siendo fuerte que siga teniendo políticas públicas como las que las quiere mantener de lo que yo entiendo el señor Razo es otra cosa pero creo que la sociedad ecuatoriana sí entendió que de una vez por todas este país tiene que saber que el empleo lo da el sector privado y luego de esta pregunta te quisiera preguntar ¿desde qué lado político te sitúas? izquierda centro derecha centro derecha esa es una pregunta incómoda porque sabes que si la confieso podría quizás generar un problema de credibilidad lo que sí te puedo decir es que no importa el no importa que un periodista tenga un pensamiento que haya desarrollado un pensamiento crítico y que tenga unas bases teóricas desde las cuales entender la realidad tú puedes ser un periodista marxista o tu compañero puede ser un periodista liberal o yo puedo ser un periodista socialdemócrata o puedo ser un periodista no sé pachamamista lo que tú quieras no importa eso lo que importa es cómo ejerzas el periodismo y si lo haces con equilibrio y con pluralismo creo que lo otro más que ser complementario te enriquece porque es preferible tener un periodista que tenga una capacidad crítica de ver la realidad desde su visión intelectual y eso es positivo para el país ahora me imagino que en los comentarios han de colocar y dónde queda la objetividad del periodismo la objetividad es una palabra muy complicada de definir en el periodismo y eso se la siente día a día el momento en que tú haces un tema creo que objetividad e imparcialidad son palabras un poco agotadas yo prefiero el pluralismo y el equilibrio más que el pluralismo el equilibrio el equilibrio en estas elecciones en una entrevista en Ecoavisa también comentabas que era una desproporción que existan 16 binomios totalmente ¿por qué afecta a la democracia que hayan sido tantos candidatos y que históricamente ha sido mira a mí me parece a ver veamos desde dos vías me parece que desde la vía electoral desde el comportamiento ciudadano el ciudadano fue lo suficientemente inteligente y pragmático como para haber entregado 33 más 20 son 53 más 20 73 y más 15 73 casi 90 ¿no es cierto? 93 no 88 el 88% de los votos de los ecuatorianos en primera vuelta fueron para cuatro candidatos el 12% restante fueron para los los 14 y son siguientes ¿qué quiere decir? son buenos términos que al ecuatoriano no le interesa tener una popular total desde ese punto de vista y desde el punto de vista periodístico sí me pareció un despropósito y un atentado contra la democracia haber tenido 16 candidatos porque en aras de este falso sentido de equidad que la sociedad ecuatoriana te impuso al periodista para que abordes este tipo de coyunturas electorales a raíz de la ley de comunicación el código de la democracia la constitución de Montecristi entonces nos obligaba a que los periodistas tengamos que dedicarle el mismo tiempo y la misma carga intelectual al candidato que sacó el 1% de la votación como el candidato que sacó el 33% entonces me parece que hay una desproporción porque tú podías haber tenido una cobertura electoral mucho más inteligente en función de al menos los tres candidatos que en ese momento parecían que iban a despuntar ¿quiénes eran? Arauz Lazo y Jaco porque lo de Erba sí fue una sorpresa pero del resto desde el señor Freyle para allá todo el mundo sabía que no iban a llegar ni al 5% pero claro tenemos este otro lado lo que se dice que el derecho a elegir y ser elegidos sí de acuerdo pero me parece que eso no quita que exista la posibilidad de que existan unas reglas de juego para que puedas filtrar un tema de esos ¿por qué? ¿por qué razón? mira tú todo el estrés que significó esta primera vuelta y esta jornada de inscripción que realmente fue la primera vuelta electoral fue la jornada de inscripción la segunda vuelta fue la primera vuelta y la tercera vuelta fue la segunda vuelta ¿qué significó eso? o sea ¿por qué este país tenía que paralizarse por el deseo de Alvarito Novoa de esta semana me candidatizo la próxima no me candidatizo la siguiente sí me candidatizo la tercera me inscribo pero a última hora saco mi nombre de la inscripción y la siguiente meto una demanda para que me dejen inscribir cuando tenía que haberme inscrito no me inscribí a cuenta de que él tenía que haberse hablaba de combatir a la corrupción cuando se inscribe por un partido que semanas atrás fue condenado por corrupción cuyos fundadores fueron condenados por corrupción en el caso Sobornos que fue el movimiento de justicia social entonces ¿tú crees que en este país no deberían existir unas reglas de juego mucho más estrictas para que todas esas tiendas políticas esas vagabunderías se eliminen de un plumazo y tengamos que nosotros a cuenta de que hay un movimiento como el de justicia social o el mismo movimiento amigo que Pedro Frey le ha querido dignificarlo y respeto eso pero son movimientos que han surgido al calor de la corrupción entonces me parece a mí que tener que tener un movimiento como fuerza de compromiso social no porque estén ahora los correyistas porque ellos llegaron después pero eso es un movimiento creado por Spindler que está preso por corrupto entonces a mí no me parece que este país se merezca este tipo de partidos entonces si en lugar de tener 16 partidos tenemos 4 donde los ojos de la opinión pública y de la ciudadanía están enfocados en ellos en ver que Pachacuti creó los socialcristianos el correísmo lo que sea rindan cuentas de cómo manejan sus recursos y sus líderes y sus líderes políticas me parece que eso es lo correcto entonces tampoco llegar al bipartidismo no yo creo que el bipartidismo no funciona y yo estoy contento con tener una asamblea como la que tenemos ahora con 4 fuerzas marcadas porque eso es un poco ese es un poco la expresión de la política ecuatoriana es un mito decir que la política ecuatoriana en este país sea bipartidista porque no lo es porque tenemos demasiados clivajes yo creo que el movimiento indígena yo creo que este país tiene que tener un movimiento indígena tiene que tener Pachacuti y está bien que haya un movimiento de izquierda y está bien que haya una derecha y está bien que haya un movimiento emblemático un partido emblemático de la sierra y otro en la costa porque así es la identidad ecuatoriana entonces yo creo que un sistema político con 6 fuerzas es más que suficiente ¿Fue para ti una sorpresa que izquierda democrática y Pachacuti con unidad popular se conviertan también en fuerza política en la primera vuelta? El Pachacuti no tanto yo pensaba que si iban a tener una fuerza en cierta manera explotando lo bueno del paro de octubre lo de izquierda democrática sí me sorprendió me sorprendió porque ahí hubo un gran desempeño electoral de Javier Herbas y eso le permitió que la izquierda democrática renazca yo no veía yo no veía la izquierda democrática lo suficientemente orgánica como para por sí misma tener un buen resultado electoral creo que fue como haberse tomado una copa de colágeno ese partido viejo y resucitar porque recuerda tú que en las elecciones de 2019 cuando Paco Moncayo se lanzó para acá de Iquito le fue muy mal malísimo y era un partido prácticamente muerto ojalá este shot de energizante que tomó la izquierda democrática dure cuatro años y siga adelante y no sea simplemente un espacio en el que es la respuesta a lo que hizo Herbas en las elecciones fue una sorpresa para ti que perdiera Lucio no fue una sorpresa creo que estaba condenado a tener esa votación tal vez uno de los dos puntitos más le hubiera dado yo sí le dabas más esperanza porque él decía que claro era bueno en las encuestas de la calle sí pero eso lo dicen todos y ya pasó el tiempo en este país los políticos se ponen de moda porque creo que en la política en general porque los los países los pueblos los ponen de moda cuando pasa la moda estos ellos ya van de capa caída y creo que eso va a pasar al correísmo yo creo que a partir de ahora empieza el declive del correísmo y se va a volver cada vez el correísmo una fuerza política más irrelevante así de tajante así de tajante creo que poco a poco porque fíjate tú si vemos si vemos en estos cuatro años un gobierno de lazo que yo creo que va a ser mejor que el de Lenín Moreno en muchos sentidos hay condiciones para que sea un mejor gobierno yo tengo ese feeling y no porque y no porque sea la cista sino porque siento que así va a ser creo que ahí hay una lógica distinta pero pienso que van a ser cuatro años en donde van a emerger nuevos liderazgos y te cito tres nombres el mismo Herbas que le veo muy muy entusiasmado con la política siento que Yaku y el movimiento indígena van a tener una fuerza desde la asamblea y siento que todos son el Hosner también va a trabajar en eso entonces cuando vengan nuevos líderes jóvenes y pasen estos cuatro años me parece a mí que van a van ellos a acopar la administración van a acopar ellos la opinión pública y van a ser va a ser un poco más relativo el papel del correísmo el correísmo como tal pero tienes a una asamblea donde es la primera minoría ¿quién? sí 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 de hecho eso es verdad pero pero no es lo mismo que tener el poder a ver ellos ahorita no tienen ya el poder en la presidencia y creo yo que ya no tienen ese esa agenda ese enemigo que fabricar que era la traición de Moreno entonces me parece a mí que si no hacen una una asamblea inteligente el correísmo si no hace una asamblea inteligente puede estar condenada al fracaso a la ruptura incluso interna a estas alturas también es fácil decir cuáles fueron los errores de Arauz o cuáles fueron los aciertos de Lazo a la vista de una pérdida y yo te quiero preguntar al revés ¿cuáles fueron los aciertos de Arauz en la segunda vuelta a pesar de que no llegó a la presidencia y cuáles fueron los errores de Lazo en la segunda vuelta para no capitalizar esos votos nulos y blancos que fueron históricamente altos me parece que Lazo siempre en la segunda vuelta caminó sobre una sobre el filo de una navaja es decir se le pasaban por alto algunos temas que eran fundamentales y que yo sentía que me parece a mí que no sé es que no sé no sé cómo pensaban sus estrategas políticos pero creo que sí le faltó a Lazo ser un poco más determinante en las críticas a Moreno y a todo la explosión del plan de vacunación y del desastre del manejo de la pandemia en ese momento que ocurrió entonces creo que tomó demasiada distancia y prefirió no meterse en eso y creo que eso estuvo mal el caso del vicepresidente no o sea primero lo de la vacunación de la mamita del ministro de salud o sea por ahí tenía que haber empezado entonces yo sentí como que Lazo fue medio indiferente con esa realidad y yo sentía que eso le podía haber hecho don ¿y cuáles fueron a pesar de que no llegó los aciertos de Arauz en la segunda vuelta? creo que no tuvo ningún acierto ningún no le atribuyes bueno a ver sí tuvo un acierto creo que esta gira de Estados Unidos fue un acierto inicial creo que logró empezó bien y me parece a mí que esta faceta de tecnócrata en Estados Unidos que habla bien inglés como que a mí un poco me sorprendió pero fue muy eventual y ahí y el resto fue una suma de errores completos ¿crees que Lazo reconozca que también por él votaron 4.6 millones de votos creo que tiene Aprox Lazo en la segunda vuelta 4.6 4.6 ¿crees que él también reconozca que por él votaron comunidad GLBTI algunos movimientos indígenas algunos movimientos de izquierda y que pueda grupos feministas y que pueda llegar a concretar agendas ¿sabes qué es lo que siento yo? que en el fondo Lazo sí logró un consenso y ese consenso me parece a mí que se sustenta en tres temas fundamentales en el que todos estamos de acuerdo y que creo que indiscutiblemente mejor dicho que creo que indirectamente tú y yo los LGBTI los ambientalistas y todos nos dimos cuenta de que sin esos acuerdos ninguna de nuestras agendas posteriores se iba era posible cumplir me parece a mí que el pacto por la dolarización fue fundamental este país quería tener una tranquilidad alrededor de la dolarización y el gran error que cometió Arauz fue haberle fue haberse enredado en este discurso medio tecnócrata medio filosófico de por qué es mala la dolarización y creo que se autodestruyó de una forma torpe y creo que el correísmo se destruyó es absurdo pensar que luego de 10 años de haber gobernado este país y sin haber le hecho un daño extremo a la dolarización lleguen ellos cuatro años después a querer como como volver a socavar esos cimientos y a plantear al país un pacto social por fuera de la dolarización pues creo que el tema de la dolarización fue el gran acuerdo político que tuvo que logró sentarlas el segundo creo que fue la el dejar atrás esta política del del odio del miedo del autoritarismo de la confrontación de la corrupción del manejo del estado prepotente creo que todos en este país coincidimos en que eso no puede regresar de la ideología que tú seas o sea puedes tú ser muy de izquierda yo soy muy de centro o este señor muy de derecha lo que sea pero siento que ese tema fue un tema en que la gente dijo no más estamos enfermos de ese hostigamiento y el tercer tema es lo que yo te decía la reactivación económica sin empleo sin reactivación económica el resto no funciona entonces a mí me parece que de manera inconsciente la gente asumió que sobre esa cancha el resto de debates se pueden sustentar y después concretar agendas ese es otro tema ese es un reto ese es un reto le siento alazo muy consciente de mira a Lucio Gutiérrez se le hizo difícil cuando llegó al poder le sentía más inseguro en el año 2003 cuando llegó al poder y muy zigzagueante en sus políticas entonces desde el principio le sentía a Gutiérrez que se desgastaba cuando llegó al poder por querer llegar a todos estos sectores a los sectores con los que tenía que llegar y que hizo acuerdos porque Acuérrez era un tipo que venía con esa imagen de izquierda radical y tuvo que acercarse a los empresarios para ganarse su confianza ese transitar me pareció a mí que fue muy atropellado de Lucio ahora en cambio le veo al lazo mucho más aplomado como más como más seguro de lo que quiere y de lo que sabe que tiene que hacer entonces ahorita hoy día que le escuché hablar le escuché hablar en la mañana entonces siento como que tiene más clara la película y pienso que me imagino que sabrá hacerlo creo que en temas de derechos de por ejemplo de mujeres de derechos de las minorías sexuales lo único que tiene que hacer es dejar su ideología y su curuchopismo en el velador y gobernar como un estadista y creo que lo y creo que lo ha entendido ¿no crees que lo va que digamos que estos consensos van a llegar yo creo que yo creo mejor dicho esperaría que al menos en un tema fundamental como es dejar que la corte constitucional se pronuncie en el caso del aborto dejar que se pronuncie y él no mete el cuchara si es que él logra hacer eso creo que habrá mudado un paso adelante ¿crees que los medios de comunicación van a ser duros suaves con este nuevo gobierno? los medios de comunicación van a ser críticos con lazo porque esa es su esencia vamos a tener un poco más de libertad creo yo que va a haber una mirada un poco más menos odiosa entre prensa y gobierno que nos va a permitir hacer un trabajo mucho más constructivo ¿y las agendas de los medios donde dejas digamos el debate de quizá las posiciones políticas que tengan ciertos medios de comunicación y todo este tema de ¿quién vigila al vigilante? ¿y quién es el vigilante ¿la prensa? yo creo que sí la prensa es como quien tiene que estar de ojo seco en todo lo que está haciendo los medios tiene que ser crítica pero claro la pregunta va un poco más allá ¿quién vigila a este vigilante? pero es que la vigilancia al vigilante son las audiencias y nos dan la credibilidad si un medio de comunicación o un programa de televisión o un determinado periodista pierde credibilidad ante la gente simplemente pierde espacio y termina desapareciendo del rastro de la opinión pública entonces a mí me parece que parte de este de este nuevo momento que tiene que vivir la democracia no sé cómo vaya a ser Guillermo Lazo en el poder ha llegado con muchas expectativas y con muchas ofertas de tener un talante democrático entendería yo que él tiene que dar la libertad para que los medios sigan haciendo su trabajo yo al menos voy a seguir siendo crítico con él y voy a tratar de ser sumamente analítico crítico incómodo en los momentos en los que sean necesarios con él pero creo yo que bajo bajo un comportamiento que a mí sí me parece que ya fue distinto con Lenín Moreno que fue el tema del enfrentamiento porque mira lo que pasa es que lo que se vivió en el correísmo en relación de medios de comunicación y agenda gobernista fue algo antinatural antinatura ¿me entiendes? es haber puesto a los medios de comunicación en un ring para que estos medios de comunicación confrontaran con el poder político y se volviera un espacio tóxico de confrontación de odios que no le hizo bien al país entonces creo que sí se puede llevar adelante un ejercicio periodístico sano sin ese ambiente tan complicado y eso no era lo normal es que debemos quizás ustedes sean muy jóvenes pero eso no es lo normal no es lo normal tener a una superintendencia que te mida las palabras y que te obligue a cambiar titulares o que te imponga 5 o 7 minutos en una cadena por rectificaciones entre comillas que no estaban apegadas a la verdad yo mira te pediría que revisen los archivos de todo el proceso que Jorge Glass decidió a diario el comercio en el año me parece que 2014-2015 por la construcción del Coca-Cola Sinclair en el sentido de que le reclamaban al comercio un titular de una supuesta sobreprecio un sobrecosto que generó una cadena una cadena generó unas sabatinas que dan nacionales juicios multas al comercio y haberse sabes que todo el poder político haber sido en contra del periodista un periodista de tu edad super joven que manejaba petróleos y haberlo a él tratado como un periodista mentiroso para que ahora esa represa se esté yendo en el cauce del río entonces me parece que eso era lo antinatural eso es lo que no estaba bien y si es que nos libramos de esos fantasmas y podemos hacer ahora un ejercicio mucho más libre y sin ataduras me parece que eso va a ser rico para la democracia y que exista una sana cordialidad en el debate público en donde podamos confrontar con el ministro o con el presidente las veces sean necesarias ¿cuál fue el peor caso de corrupción que nos deja el gobierno de Moreno? a tu criterio creo que hay unas cosas bien feitas ahí hay un montón me parece que el tema creo que este tema de sobornos de negociados empresariales no te los puedo enamorar ahorita porque no tengo la certeza de cuáles son pero creo que ahí hay cosas muy feas o sea como negociados personales de determinados grupos de poder dentro del gobierno creo que eso poco a poco va a saltar y creo que eso es bien feo ¿crees que Moreno se quede en el país? Moreno quizás ahora tenga menos presiones para salir del país que sigan ahora pero es que no se llevan mal con Lazo tampoco no, no yo no creo que se lleven bien tampoco pero siento que este afán de desquite que tenía que haber que iba a haber no se va a dar ahora porque claro es una revancha tú me destruiste ahora yo te destruyo llevando el concepto a ese nivel extralimitado en el que estoy diciendo ¿invitaron a Leni Moreno alguna vez a Políticamente Correcto? desde el año desde las elecciones del 2016 nunca me aceptó he vuelto a pedirle otra vez una entrevista ahora que se acabe el gobierno espero que me acepte hablemos un poco sobre ya como para ir cerrando el tema de la comunicación y como tú ves este avance tenemos medios digitales son una maravilla ¿qué opinas tú de todo este proceso y de las universidades sobre este tema? ¿crees que se han adaptado también? o sea siento que las tecnologías ahora te dan la posibilidad infinita de hacer periodismo en muchos aspectos no está por ahí yo no le veo el problema por ahí pienso que de una u otra manera los periodistas con una buena dosis de creatividad y de inteligencia pueden hacer maravillas y podemos comernos el mundo el problema está en cómo sustentamos y financiamos ese problema yo muchas veces decía desde hace algún tiempo y no porque me crea que sé demasiado de medios de comunicación pero decía a veces pienso que nos desgastamos en talleres sobre todo cuando estaba en el comercio nos desgastamos en talleres tratando de ver cómo hacer un periodismo adaptado a los nuevos tiempos y creo que lo sabemos hacer el problema es qué está pasando con la publicidad y el financiamiento de esos medios para poder salir adelante y creo que ahí está el debate claro justamente entras a un tema importante que es la crisis de los medios ¿crees que esta crisis de los medios es económica o va más allá con el tema de las formas de comunicar? en el Ecuador la crisis de los medios impresos es mucho más grave que en otros países porque ese es un país que no está acostumbrado a leer ¿tienes el caso del comercio? el caso del comercio es un periódico de lo que yo veo a distancia que tiene muchos apuros económicos ahora porque no tiene publicidad ¿por qué no tiene publicidad? porque ha perdido electoría ¿por qué ha perdido electoría? en gran medida porque la gente ahora se nutre y se informa de diferentes maneras y como la gente en este país no lee en Argentina la gente es más lectora en España la gente es más lectora en México la gente es más lectora que en Ecuador por lo tanto para un lector para un ciudadano ecuatoriano común dejar de leer un periódico es algo mucho más no es algo relevante y es totalmente o sea puedes prescindir de eso porque simplemente no lo compras el periódico entonces eso es lo que le está matando al impreso pero eso también es dejar la responsabilidad digamos a la ciudadanía y donde están los medios de comunicación donde está la adaptabilidad del Ecuador que es muy visual por eso te digo o sea quizás espacios como el tuyo espacios como el de la posta le han permitido darles de cambio al periodismo y yo creo que la ciudadanía está consumiendo ese periodismo y creo que la ciudadanía consume el periodismo digital que está haciendo el comercio y lo está haciendo y de lo que tengo entendido es el primer o sea periodísticamente es el principal portal informativo del país el problema es que monetariamente ese modelo de periodismo todavía no te da una holgura económica como el que te daba el impreso a través de su publicidad entonces mientras no soluciones el modelo y el sistema económico de financiamiento de ese modelo vas a tener un problema un problema económico muy fuerte que le puede llevar a un determinado medio de comunicación al cierre porque tú puedes tener las mejores ideas y adaptarte a lo que gusta la gente pero si no se monetiza eso si no hay un respaldo económico a ese trabajo no va a funcionar y ustedes que todo el tiempo la van luchando saben de lo que estoy hablando ¿crees que el comercio va a cerrar? no estoy diciendo que va a cerrar porque es un diario centenario lo que digo es que su faceta impresa yo la siento con muchos problemas en el tema publicitario creo que hay calidad periodística creo que hay temas importantes creo que el comercio está dando una lucha centenaria creo que hay una marca pero siento que publicitariamente el diario está pasando por una crisis muy fuerte porque me parece a mí que la publicidad es un termómetro que mide el comportamiento y el consumo y los hábitos de una sociedad entonces si la sociedad no está leyendo un periódico de papel porque ya no le interesa obviamente la publicidad no va a estar allá entonces automáticamente ese producto que cuesta tanto que tiene tanta capacidad intelectual invertida se desperdicia porque no se está rentabilizando ¿qué medios digitales sigues personalmente? a ver sigo mucho perivicias me parece que es un medio que tiene me parece que tiene una interesante faceta de hacer periodismo hay mucha variedad sigo mucho los portales noticiosos tradicionales como el universo el comercio sobre todo el universo el comercio aquí en Ecuador y Coavisa porque tienen información diaria que es un poco de lo que uno se nutre creo que se ha logrado establecer buenos perfiles y nichos para determinados medios por ejemplo GQ es un gran espacio para lectura habilidad la aposta es muy irreverente y está muy bien posicionada y creo que tiene un buen sistema un buen modelo de monetización me parece que hay algo interesante no conozco a profundidad como funcione pero creo que ellos por ejemplo tienen una suerte de respuesta a esta gran crisis existencial alrededor de los medios y tienes otros portales como Plan B por ejemplo y los 4 Pelagatos que tienen mucha mucha información muchos de esos portales código vidrio etc muchos de esos portales entiendo yo también funcionan con mecanismos no sé si de donaciones de determinados fundaciones o captaciones de crowdfunding lo que sea que es otra forma de sostener pero que yo creo que en este país todavía es incipiente porque este no es un país de gente que dona o de gente que hace este tipo de aporte cívico lo público en el Ecuador para muchos ecuatorianos es sinónimo de Estado es decir el Estado tiene que financiar un medio público en otros países como Estados Unidos el público financia un medio con una contribución que tú como persona hago a la BBC de Londres para que la BBC de Londres se mantenga en pie no está el Estado está mi contribución como persona eso no no hay una cultura aquí en el Ecuador de eso por lo tanto es mucho más difícil llegar a tener ese tipo de propuestas bueno queremos agradecer también a a mi café cafetería que estamos ubicados en San Salvador y Pradera frente a Flaxo no se olviden de visitar también si vienen y hacen una orden de compras de 10 dólares a nombre de BN Periodismo se les da gratis una picada o una bebida y bueno ya como para ir cerrando te voy a hacer unas preguntas brevecitas y tú me respondes esta persona o esta persona si no picadito picadito como para ir cerrando a ver Carlos Vera o Don Alfonso Don Alfonso Don Alfonso sí el troll de Twitter o troll de Facebook el troll de Twitter tiene lo suyo más estado o menos estado menos estado las o boys o correístas las o boys listo y para finalizar igual un mensaje para todos estos los comunicadores comunicadores y comunicadoras que están viviendo una crisis también hablamos hace rato la crisis de los medios de comunicación medios públicos la hora el comercio un mensaje para todas esas personas el periodismo es una carrera muchos sacrificios sacrificios personales familiares muchos sacrificios económicos y muchas veces esos sacrificios económicos se toleran se dejan se dejan pasar por alto porque hay una suerte como de vocación y de amor por una profesión que me parece a mí que es la base de la democracia entonces como tenemos esta misión democrática a veces los periodistas terminamos sacrificando muchas cosas porque tenemos una misión mucho más profunda en el corazón que es algo que mucha gente no nos entiende y que no y que por lo tanto a veces piensa que que somos que dejamos pasar demasiadas cosas yo esperaría que en los próximos meses el periodismo ecuatoriano viva otro momento un momento en donde se respete más nuestra profesión en donde se valore más lo que hacemos y en donde no seamos tan estigmatizados como lo fuimos durante un tiempo y como empezamos a volver a ser estigmatizados en los últimos meses sobre todo en la campaña electoral espero que eso quede atrás siento yo que son momentos muy difíciles en la parte económica porque como te decía hace un momento hay un cambio tecnológico y de hábitos en los ciudadanos a la hora de consumir periodismo que no tienen resuelto un tema que es fundamental que es la parte económica y la parte publicitaria creo que somos los periodistas ecuatorianos lo suficientemente creativos e inteligentes y formados como para emprender en cualquier tipo de experiencia en la parte que a nosotros nos ha tocado aprender que es la parte formativa periodística y todo lo demás a mi me preocupa el otro lado como logramos rentabilizar todas estas buenas ideas que tenemos ojalá el país nos permita tener un crecimiento económico como toda sociedad que también al sector del periodismo y de las comunicaciones le permita levantar un poquito de cabeza y sobre todo que nos permite entender como lograr emprender y hacer de nuestro trabajo algo mucho más rentable porque nos lo merecemos porque nuestro sacrificio como periodistas es mucho más es tan importante como el que hace a los médicos o como el que hace un chef o como el que hace una persona que construye casas o lo que sea nuestros emprendimientos también son importantes y yo esperaría que con una con un ambiente mucho más ordenado en el futuro es decir tratar de darle al músculo privado la posibilidad de que tomen las riendas de la producción en el país podamos tener mejores días para la prensa y lo único que les pido es que mientras tanto sigámonos formando formándonos en bases teóricas en nuevas tecnologías no por estar detrás de las nuevas tecnologías abandonemos la formación periodística entender bien como de qué manera comprender y pensar el país y también escribiendo bien o sea tratemos de que nuestras herramientas esenciales que es el pensamiento y el lenguaje no se destruyan y sigan adelante y desde ese punto de vista tratar de emprender en las nuevas tecnologías que son una posibilidad infinita para hacer un periodismo cada vez más y mejor listo muchísimas gracias Carlos muchas gracias estuvo con nosotros Carlos Rojas recuerden suscribirse a Venerables darle like comentar todas las todas las opiniones que se han vertido en este espacio y recuerda también visitar mi café cafetería en San Salvador y Pradera frente a la Flaxo que gracias a su tiempo y a su espacio hacemos este tipo de programas un gusto estuvo con ustedes Israel Carrasco y nos vemos en la próxima gracias Carlos gracias 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 a todos gracias a todos y nos vemos gracias a todos ¡Gracias!